Aprovechando el tema de que estaba hace unos días atrás acampando, salió una cosa de Cybertruck, pero bueno, mientras tanto hago flex. Estuvimos por allá casi 5 mil metros acampando y estuvimos por allá en el Tolima. Y aquí son las carpas que pusieron, muy buenas, no dormí muy bien. La verdad es que estaba re incómodo, el piso no me dejó dormir. Además los nervios de subir y todo este rollo que he estado ahí con mi hermano mayor y atrás está el Nuevo del Tolima. Y bueno, yo pues para llegar acá es caminando, o sea caminando, uno no va a llegar en un Cybertruck y esto. Pero deben haber diferentes destinos en donde uno efectivamente va a viajar y acampar en el carro. Yo nunca he hecho eso, pero sería algo interesante, sería algo muy chévere porque muchas personas salen de viaje en sus carros. Y gran parte de lo que he visto es esa anticipación de que va a salir el Cybertruck y vamos a crear una carpa. Pero era de personas terceras y esto, y lo que acabo de dar cuenta es que salió el gear de camping de Cybertruck, pero originalmente creado de Tesla para Tesla, o sea, Tesla creó estos gears. Entonces me pareció muy muy interesante hablar de esto. Mira eso, mira esa vaina, esa carpa. Muy guau. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El Cybertruck tiene diferentes ítems que tú puedes comprar, literal, puedes crear tu Cybertruck como esta escalera, que me pareció como 400 dólares, como que guau, vea pues si sirve, sirve para una moto. 400 dólares, pintura, chévere. Está blanco, plateado y después negro, mate, que me parece mucho mejor. Está súper guau. Pues para los tapetes del Cybertruck, me gustan más estos, que se limpian más fácil. Hay incluso pues para guardar las cosas, me parece fantástico. Y la que más me llamó la atención y la que seguramente va en la más esperada es esta tienda, que cuesta cerca de casi, bueno, 3 mil dólares. Esta es la tienda, se ve súper guau. Está muy interesante, está muy interesante. No entiendo muy bien cómo se arma. No entiendo muy bien qué sostiene la tienda en la parte de arriba. No le doy tantos palos, realmente. Es como que sí, están los palos acá, ¿cierto? Están los palos acá, pero no veo que uno ponga palos en otros lados. Veo que es una extensión que a través de la tensión de estos palos, tal vez, se mantiene la carpa, pero estos palos están muy verticales. Entonces deberían, en mi opinión, deberían estar así, diagonales, para extender más la carpa y que no se caiga. Porque, ¿dónde están los palos? Solamente vemos dos palos. Entonces yo digo, vea, pues, está interesante. Pero bueno, cuesta 3 mil dólares. Propiamente Tesla, no es alguien secundario. Aquí dice, Entonces dice que esta tienda se puede crear a través de una bomba manual. Es decir, cuando tú coges un balón de fútbol y la inflas con una bomba manual. Entonces me llama la atención que esta tienda se infla, por lo que veo. Me parece muy interesante. Es un poquito escéptico porque nunca está en una tienda inflable. Si estoy como que, pero esa cosa se va a pinchar. Y si se pincha, pues ya no sirve la tienda. Porque se sale el aire por un huequito. Pero bueno, digamos que funciona. Y quedaría súper guau. O sea, si me equivoco y es resistente. Yo digo, pues sí, guau, de una vez. Pero se me hace raro que las tiendas normalmente no funcionen así. Sino que efectivamente, pues, no funciona que tú las infles. Porque, pues, es que se arma un huequito y se daña, ¿no? Entonces, soy un poquito escéptico en eso. Me hace disculpar, pero... Pero bueno. Entonces aquí le explican y toda la cuestión. Que es suave por dentro. No sé. O sea, es que... Una tienda, o sea... Que se infla. ¿Tú qué crees? Que sí va a funcionar. O sea, es que normalmente una tienda no se infla. Pero está súper guau. Me parece muy chévere que te aborde esto. Porque es algo que las personas en Cyber Truck han estado anticipando. Anticipando de que no vamos a poner en una tienda. Que no. Porque, pues, efectivamente es un camión. Que tú puedes meterlo en la naturaleza, en los parques. Y, brum, puedes dormir ahí. Entonces me parece muy chévere que la aborden. Me gustaría, ojalá, tener la oportunidad. Guau, sería súper guau. Como que tener su carro y tener la tienda y ver qué tal. Uy, sería... Sería súper guau, realmente. Entonces la tienda, pues, se pone encima de... Bueno, del platón. Aquí se llama platón. Y ahí, pues, me imagino que pones las conchonetas y duermes. Que me pareció fantástico. Y ya. Me parece como que... Me parece algo muy chévere. No he escuchado, por ejemplo, de parte de... Lo que hizo Reevan es tener tal vez una cocina integrada. Pero creo que no la sacaron. Y me parece que es una de las únicas que ha abordado el tema del camping como tal. Reevan no lo ha abordado. Ford no lo ha abordado. No lo he escuchado como tal. Me parece algo muy válido. Muy chévere. Y ojalá funcione. Soy un poquito escéptico en cuanto a la parte de que se infla la tienda. Y, bueno, sí. Más que todo eso. Más que todo eso. Porque si se infla la tienda, pues, hombre, es que... Pues, se puede abrir un huequito. Porque tú si tuermes ahí, se te caen las llaves. Y muchas cosas que pueden dañar un poco la tienda. Y si se infla, pues, con un solo huequito, pues, hombre. Pero, pues, que me equivoque y sea un éxito. Y me parece súper guau. Muy chévere que aborden este tema. Y este tema me parece muy bacano. Tal vez lo pudieran evolucionar más. Para que sea más conveniente. Incluso para que la gente pueda, tal vez, dormir ahí más tiempo. En vez de una tienda. En fin. Se puede desarrollar una idea mucho más. Pero al punto de que la aborden. Me parece como que chévere. Porque yo pensé que Tesla no lo iba a abordar. Pensé que Tesla no lo iba a abordar. Y otras personas, otras empresas, pues, serían las únicas que abordarían este concepto de la tienda para dormir para Tesla. Me parece muy chévere. Y me gustaría ver. Ojalá nosotros en un futuro, no sé, sería chévere. Podría ser eso. Pero, pues, tal vez nos tendríamos que conformar. Tal vez personas que compren esta tienda y la usen. Y nosotros verán qué tal. Qué tal funciona. Me parece muy. Una propuesta muy bacana realmente. Espero te haya gustado este video. Un like siempre ayuda. Y, bueno, nos vemos a la próxima. Chau, chau. Hasta luego.